bueno ¿cómo estás? todo bien, y vos? estoy un poco todavía no encontrada en la materia, pero vamos bien ok, a ver, ¿cómo sería eso? es que, bueno yo empecé un poco tarde el curso y intenté, o sea cometí un error, intenté los primeros días hacer las dos cosas que era lo del día y lo atrasado y no, me colapsé así que me puse a hacer como dijiste vos todos los días, lo que tenía que hacer y terminé viendo todos los temas bien y cuando vos decís, empezaste tarde ¿en qué momento te uniste al curso? me parece que me uní en abril creo que el 10 o 15 de abril, me parece no, no me acuerdo la fecha exacta ¿abril es hace poquito? o sea que ya habías arrancado ya habías tenido tu primer trabajo práctico no, me uní creo que cuatro días antes de ir a mi primer trabajo práctico bien, y estás entonces en ANATO o estás en cátedra 3? sí, cátedra 3 cátedra 3 y en histoyembrio? cátedra 1 cátedra 1, ok bien I-H-I-E cátedra 1 bien y estás cursando ahora histo o embrio? histo estoy cursando ahora perfecto ¿vos la habías cursado esta materia antes? sí yo soy recursante de anatomía de cátedra 1 habías cursado las las dos sí y también recursante de histología cátedra 1 y justamente histología volví a elegir la cátedra porque me gustaba mucho la organización ok y cuando hiciste ANATO ¿la hiciste el año pasado o antes? el año pasado en cátedra 1 ok ¿y la cursaste toda o en algún momento la cursé toda bien bueno buenísimo entonces y me dijiste que en el primer trabajo práctico fuiste ¿y cómo te fue en ese primer TPE? bueno me fue muy bien porque a ver yo el año pasado tenía una muy mala forma de estudiar porque leía 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 y repasaba a memoria entonces todo lo que sabía era corto plazo o sea pasaba dos días cuatro días una semana y no me acordaba de nada entiendo entonces como tenía todavía un apunte qué sé yo fui leyendo y después con tus videos pude ir al TPE y me fue muy bien o sea pude entender realmente en dónde estaba y cómo tenía que plantear la situación cuando preguntaban a algo y demás ok cuando vos ahora te dieron cátedra 3 ¿vos querías cátedra 3 o querías cátedra 1 o 2? quería cátedra 2 ok y bueno me tocó cátedra 3 bien y en tu primera semana entonces si tuvieses que ponerle un número ¿cómo te fue en mi primer TPE? y yo le pondría un 7 bien un 7 significa que estaba bastante ubicada más del promedio de tus compañeros claro y por ejemplo el preparado que fue de dorso me pude ubicar muy bien cuando yo me acuerdo que el año pasado no sabía ni dónde estaba porque ustedes tenían dorso pero no lo veían en la primera semana sino que lo veían creo que en la séptima más o menos sí me acuerdo sí eso sí me sorprendió que el cronograma de cátedra 3 sea muy diferente qué catedra 1 y estás cursando ¿qué días me dijiste? los miércoles a la noche voy o sea que el segundo TPE mañana curso lo vas a tener ah, listo mañana justo sí, sí ok ¿y cuáles son tus expectativas para este segundo TPE? bueno todavía estoy no muy ubicada en mano pero yo creo que me va a ir muy bien en hombro por ejemplo los espacios topográficos me ubico muy bien así que yo creo que si ahora estudio un poquito más y mañana también creo que me voy a sacar un 6 bien entonces vos decís que claro lo que pasa es que por ahí yo creo que te sentí más cómoda con hombro con miembro superior directamente que con dorso la vez pasada claro sí creo que sí ¿y cómo te fue en isto me dijiste? sí bueno en isto fue diferente porque yo recurse la materia por embrio no por isto así que esto lo pude aprobar así que no tengo problema con la materia bueno sí tengo mis aportes del año pasado y los estoy usando y estoy leyendo un libro también pero estoy bien ¿tuviste tu primer TPE? no ya tengo el segundo ¿tuviste el segundo? sí ¿y cómo te fue? bueno en el primer TPE yo creo que perfecto porque bueno eran cosas generales así que yo creo que un 10 y con el segundo y con el segundo TPE sí creo que un 7 porque había cosas que no sabía ubicar con el microscopio así que bueno me falta todavía bien entonces ¿y en qué te puedo ayudar? ¿en qué sentís que podemos qué parte vos decís que podría haber? sí siento que esta semana creo que pude encontrar mi forma de estudiar pero aún me quedan dudas porque por ejemplo como te comenté yo el año pasado estudiaba muy mal leía el libro y leía el libro y leía el libro leía el libro o sea era memoria todo lo mío entonces ahora traté de hacer lo mismo y no era imposible porque sabía que estaba volviendo a cometer el mismo error entonces yo a ver no sé quería comentarte si a vos te parece que esto está bien o yo lo tengo que cambiar pero ahora estoy viendo el video estoy leyendo el libro y de con las dos infos estoy haciendo mapas conceptuales ok cuando decís libro ¿es un libro o un apunte? no el rubiar ok ¿te da el tiempo? ¿cuántas horas estudias por día? bueno ahora estoy poniéndome más enfoque porque a veces soy muy vaga y no estudio mucho pero tengo todos los días libres para poder estudiar porque no trabajo ok o sea que en este momento dispones de es tu obligación digamos tu función es de estudiante mi función es estudiar nada más bien ¿y haces otra cosa? ¿tenés algún hobby? algo que decís bueno estoy yendo al gimnasio a las mañanas nada más bien bien y eso sería como tu hobby los fines de semana no es que tenés alguna alguna actividad extra no nada solamente gimnasio bien entonces vos decís que lo primero que haces es videoclase la videoclase vos en la mañana estudias en la mañana en la tarde en la noche bueno yo hago así en las mañanas veo los videos y después leo el libro pero no uso toda la mañana o sea leo una parte y después continúo en la tarde ok o sea que vos en la mañana por ejemplo hoy a ver hoy por ejemplo bien vamos a revisar eso o sea déjame que déjame que lo vamos a ver hoy entonces lo que hiciste fue ver estos temas ¿no? viste los temas nuevos o los temas de repaso arrancaste la mañana viendo qué cosa no temas de repaso bien o sea que empezaste con el más antiguo exacto con el más antiguo sí me gusta me gusta seguir siempre el orden que está en los días me siento más cómoda perfecto vos te diste cuenta que hoy es la primera vez que teníamos un cuarto repaso obviamente vos esto vos no lo viste porque vos no sé si lo viste por cuarto repaso pero serías seguramente sería el segundo o el tercero tuyo ahí eso lo tenés que ir manejando vos bien lo vi de otra manera si me querías preguntar ok ok en realidad no deberías haber visto el video ¿por qué? porque este era para los en el cuarto repaso vos ves nuevamente la videoclase ¿se entiende? pero está bien igual vamos a pensar supongamos que decís bueno voy a arrancar el día con el primer día de estudio entonces venís para acá vas a buscar el primer día de estudio venís para acá lo vamos a abrir en una pestaña aparte vamos a dejar el día de hoy acá y el día de estudio sería vos tenés que ver estos temas nuevos del día de estudio ¿sí? hasta acá estamos bien perfecto entonces viste posición anatómica y planimetría donde ves posición anatómica y planimetría lo ves en L1 y fuiste a buscarlo acá y acá ¿sí? sí perfecto lo viste todo te fuiste tomando el tiempo más o menos te fuiste dando cuenta de eso claro porque por ejemplo yo me acuerdo que en las primeras clases o sea la primera vez que vi el video tenía que yo tengo un ipad y uso eso bien pero lo que yo te pregunto es cuando vos empezaste vos lo que hiciste fue ver la video clase claro y ir anotando todo lo que decías bien entonces la segunda sí en principio cuando vos ves la video clase lo que deberías hacer es tomar nota no sé por ejemplo lo más importante en la en la en la video clase vos ahora lo viste no tenías que verlo visto pero lo viste está perfecto lo viste porque no lo habías visto o si lo habías visto optaste por verlo no pasa nada lo viste vos tenías algo anotado de de planimetría y de de que era de planimetría y de posición anatómica sí porque la primera vez que vi el video me descargué el pdf y lo fui y fui poniendo las cosas que decías vos que me parecían como que necesarias para seguir viendo el tema bien entonces te levantaste y dije te voy a ver la video clase de planimetría y de posición anatómica vos te solés tomar el tiempo de los de los tiempos que vas estudiando bueno justamente no lo hago pero me di cuenta que entendí mucho más rápido que la primera vez que lo vi ok cuando vos estudies sí no no decime no que cuando vos hagas un repaso lo importante porque vos debes está bien que vos tengas el tiempo y esto es buenísimo porque te ayuda un montón pero cuando vos tenés mucho tiempo a veces no optimizamos porque como que tenemos tanto tiempo entonces no es necesario optimizar tanto pero si vos tenías que ver estos dos temas y ya los habías visto antes vos tendrías que comparar el tiempo con el que lo viste en el primer la primera vez que lo viste con la segunda vez con la tercera vez no te acordás cuánto tiempo no lo tenés anotado en ningún lado eso ¿no? no pero me acuerdo muy bien que me acuerdo que la primera vez vi posición anatómica tuve que repetir muchas veces es el video o sea decías algo y lo tenías que repetir porque era como ¿para qué? y después ahora la segunda vez ya fue más fluido hoy fue la segunda vez que lo viste digamos sí y no detuve el video bien y las notas que escribiste ¿las volviste a leer en algún momento? bueno justo hoy que hice el repaso las vi y sí me acordaba de lo que había anotado ok normalmente lo que uno suele hacer es ver la videoclase y tomar alguna nota pero no para recurrir a esa nota más adelante sino para hacer un vínculo con el futuro por ejemplo supongamos que vos yo no me acuerdo cuando hiciste el repaso y vos creo que no lo notaste el primer repaso fue después de verlo por primera vez o sea primero está el tema nuevo ¿sí? o sea una vez viste tema nuevo tema nuevo ¿sí? después tuviste el primer repaso después tuviste el segundo repaso el tercer repaso supongamos que vos sumaste el 15 de abril supongamos que este sería tu tercer repaso supongamos ¿sí? cuando lo viste por primera vez vos lo que hiciste fue escribir muchísimo de la videoclase ¿verdad? sí entonces vos saliste del primer video con un montón de notas no sé si fue un resumen ¿cómo lo llamarías vos? ¿un resumen o notas? yo creo que notas porque bueno depende la imagen que era iba anotando así cosas que decías y después tuviste el primer repaso cuando tuviste el primer repaso que ahora no nos acordamos por eso es importante que vos vayas en una especie de calendario y ir viendo ese tipo de cosas pero el primer repaso cuando lo hiciste ¿qué fue lo que hiciste? no anoté nada ¿pero viste nuevamente el video o viste tus notas? no vi el video de nuevo ok o sea que acá ya lo viste por segunda vez sí ok ¿viste tus notas nuevamente? me imagino que sí ibas acompañando la lectura con tus notas exacto sí ¿y agregaste alguna información? tenía un apunte yo de generalidades que me había pasado una amiga el año pasado y lo leía de ahí ok pero vamos el primer día viste el video sí solamente vi el video tomaste notas del video ok y cuando repasaste después del primer repaso volviste a ver la segunda vez la video clase y viste tus notas que tomaste la primera vez y agregaste información de un apunte sí de un apunte ok solamente para para generalidades en sí usé un apunte después estoy usando rubia está bien está bien está bien entonces después en el segundo repaso ahora vos tendrías que tener un registro de tiempo de esto porque no sabemos cuánto tiempo te llevó claro entonces no lo sabemos vamos a agrandar esto para que se vea más grande no sabemos el tiempo que nos llevó la primera vez no sabemos cuánto es el tiempo tampoco que nos llevó la segunda vez vos tenés anotado eso no no cuánto tiempo me llevó no pero sí sé que es mucho tiempo sí ah el primer repaso sé que me demoré menos que la primera vez que lo vi pero no no lo tengo anotado está bien y cuando decís menos en principio el repaso supongamos supongamos que te llevó qué sé yo 10 minutos ver estos vídeos que no fue 10 minutos pero por ahí fue más porque si tomaste notas y me decís que escribiste demasiado fue más pero supongamos que el primer repaso te llevó cuánto tiempo tendría que llevar como muy como vamos a ponerlo en porcentaje porque no sabemos el tiempo esto te llevó el 100% supongamos entonces comparado con la primera vez que lo viste esto como máximo te debería llevar el 50% ahora obvio que hay veces que el tema o vos estás desconcentrada o te levantaste te llamó no sé te llamó alguien tuviste que salir lo que sea a veces esto cambia pero nunca nunca jamás un repaso debería igualar en el tiempo en que lo viste la primera vez porque acá tendrías que estar enfocada primera cosa segunda cosa no deberíamos haber visto la videoclase acá sino que habríamos tendríamos que haberla dado continuidad a las notas que hicimos cuando vos decís que escribís notas o cuando escribiste sobre el pdf de la clase exactamente a qué a qué te referís son palabras son ideas son preguntas o es una especie de transcripción de lo que escuchabas en la videoclase a ver por ejemplo no sé cuando explicaste posición anatómica que estaba la imagen señalaba con flechas dónde o sea cómo estaba que estaba extendido que el antebrazo estaba en su opinación son notas digamos no es que estabas escribiendo bien y cuando la clase porque justo esta clase de posición anatómica tenía mucho texto en el pdf cuando no hay mucho texto en el pdf también escribes poco o escribes más a ver por ejemplo acá acabo de abrir un pdf de las articulaciones de los cuerpos de los cuerpos vertebrales y escribí escribí bastante acá estoy viendo en el pdf y escribí cuando por ejemplo supongamos que el video del tema dura 10 minutos ¿cuánto te lleva a vos más o menos ver ese video es que lo veo y si dura 10 20 ok en principio ¿cuántas pauses le pones al video más o menos? a ver por ejemplo hoy no hoy no porque la primera vez que vi un tema a ver por ejemplo cuando vi Fox Axilar por primera vez hice como 5 6 pausas ok no es demasiado no es demasiado pero es bastante siempre ten en cuenta que las videoclases es como si fuera que estoy haciendo un teórico entonces vos al profesor imaginate que estamos en un aula y que no es que vos le puedas decir al profe che profe pare ahí o repita esto porque es repesado así cada 2-3 minutos hacer un corte entonces lo más importante es que vos te lleves que vos pongas la atención en lo que se está queriendo explicar en esa videoclase no es lo más importante lo que escribas es lo que la atención que vos pongas y que lo entendiste ahora que vos hayas entendido el tema no quiere decir que lo sepas eso ya eso lo hemos charlado cuando vos escribes algo es porque estás hablándote hacia el futuro para la persona para vos misma que va a ser el primer repaso se entiende lo que digo entonces por ejemplo supongamos que el video dura 10 minutos y vos pusiste pausa y no sé qué bueno al final terminó durando qué sé yo 15 minutos como muchos ahí ya estamos hablando de que hay un 50% de tiempo más 15 minutos te demoro todo las notas las fuiste tomando perfecto entonces lo más importante quizás porque las notas las estás haciendo para que vos para que tu atención esté puesta en lo que está diciéndose la videoclase no para saber exactamente lo que dice la videoclase ¿cuándo vas a saber exactamente lo que videoclase? por ejemplo en posición anatómica ¿qué te pareció importante de esa videoclase? de posición anatómica bueno yo anoté acá que lo que más importante me pareció fue oh no de las vértebras eso que me contaste de las vértebras lo que ¿qué te pareció de ese video que vos decís que anotaste bastante de las articulaciones de las vértebras me dijiste sí bueno por ejemplo cuando dijiste cómo se clasificaba la articulación remarqué que era sínfisis después por ejemplo los medios de unión que solamente en el pdf dice ligamentos longitudinales yo agregué anterior posterior y más cosas que decías en el video y lo hice como un mapa bien y cuando vos haces estas notas está bien lo que estás haciendo ¿no? ahora te planteas preguntas como por ejemplo qué sé yo ponele que en el video digo la clasificación de esa articulación y no llegas a anotarlo no es que vos tenés que anotarlo siempre porque lo importante es que vos sepas que esa clasificación es tal la entendiste y la tenés que saber después no en ese momento hay pequeñas cositas por ejemplo que uno no es necesario que las escriba todas porque la idea es que ustedes trabajen con un libro pero supongamos que en las articulaciones no te quedó ninguna duda de nada sí en articulaciones fui al libro a leer solamente ciertas cosas que tal vez no entendí muy bien pero pocas cosas o sea por ejemplo el ligamento cruciforme me había confundido con el video y no lo entendía y lo tuve que ver de nuevo el video y dije no voy a leerlo mejor en el libro y cuando lo leí lo entendí volví a ver el video y me quedó todo claro bien entonces lo que yo te sugiero no está mal lo que estás haciendo con las notas es que vos te plantees preguntas ok cuando vos no tenés preguntas quiere decir que el video lo entendiste perfecto pero siempre hay alguna pregunta que uno se plantea después de entender un tema inclusive una pregunta válida puede ser saber una nota al pie del pdf poner saber la clasificación de la articulación o averiguar un poco más del ligamento cruciforme ¿se entiende? esos planteos de preguntas no tenés que parar el video para verlo tenés que ver todos los videos y esas preguntas capaz yo las resuelvo en el siguiente video entonces ¿cuándo resolvés estas preguntas? en el primer repaso no ves la videoclase sino que lees tus notas y resolvés las preguntas que te planteaste ¿se entiende? por ejemplo el ligamento cruciforme ¿en qué momento lo tendrías que haber hecho? en el primer repaso listo entonces vos decís si obviamente el del ligamento cruciforme no me acuerdo cuánto tiempo es pero ponele que hayan sido 10 minutos esto no me puede llevar más de 5 minutos vos decís pero lío 5 minutos es muy poco porque tenés que ver las notas rápidamente lo que hiciste las pdf más o menos ordenarte y la pregunta tiene que ser lo más puntual posible no puede ser qué sé yo ¿dónde se insertan los ligamentos salares por ejemplo? o los ligamentos salares ¿son parte del ligamento cruciforme? ¿se entiende? estas preguntas no pueden ser no puede ser leer articulación atlanto axoidea o la de diente con el arco anterior de ratas no pueden ser tan generales tienen que ser datos puntuales en los que yo quiero resolver como por ejemplo el diente no sé lo que te dije de los ligamentos salares ¿son parte del ligamento cruciforme? cosas que voy a decir no me quedó claro eso esas preguntas las resuelves ¿dónde? en el libro entonces en el primer repaso ves tus notas y resuelves las preguntas ok ponele que decís esta pregunta no encontré la respuesta bueno ahí me mandas un mensaje a mí la resuelves con el libro o me mandas un mensaje o alío ¿sí? en el caso del ligamento salario decir no sé no entiendo por ahí está bueno que vos lo busques porque así te familiarizás con dónde están las cosas en el libro pero si te lleva mucho tiempo me mandas un mensajito y te dicen alío los ligamentos salares son parte del ligamento cruciforme entonces yo te voy a poner directamente no ¿sí? dale eso hablando en general ¿no? en el segundo repaso entonces vos me decís bueno pero en el segundo repaso ¿qué hago? porque si ya leí mis notas y resolví las preguntas que me había visto cuando yo lo vi en el en el segundo repaso yo vuelvo a ver las notas si repaso lo del ligamento clasiforme las partes que tienen no sé qué no sé cuánto resuelvo las preguntas si es que quedaron algunas preguntas por resolver si es que quedaron porque la idea es que cada videito tenga este desarrollo no es que vos desees todas articulaciones con columna vertebral esto sino con cada video es la idea o con cada tema en principio lo que sí estaría bueno es que en el segundo repaso sí puedas completar con el libro y ya una lectura más extensa ponele que vos decís bueno ya las notas esto me acuerdo me acuerdo me acuerdo bueno a ver voy a leer en el rubier qué quiere decir esto del ligamento cruciforme sí lo que estoy haciendo sí lo que estoy haciendo también son mapas ok ahora vamos con los mapas ahora vamos con los mapas entonces vos me decís en el primer repaso resolves las dudas que te planteaste en el primero la primera vez que lo viste en el segundo repaso lees el tema si querés o las preguntas que te quedaron sin resolver en el primer repaso acá estás yendo al libro a buscar una información en cambio acá estás leyendo el libro ok es diferente vos estás leyendo un tema elegís un tema al que querés leer y acá estás yendo a buscar un dato puntual en respuesta a una pregunta y en el tercer repaso vos decís bueno ya hay un tercer repaso este sería el que vos tendrías que haber hecho hoy que por ahí quedó como como medio colónico acá sí tendrías que ver acá sí lo tendrías que hacer como una lectura digamos del tema supongamos que es planimetría supongamos que es el tema que vos quieras acá sí es una lectura del libro pero una lectura real del libro bien y en el cuarto repaso recién el que tendría la persona que ya lo está viendo por cuarta vez ahora sí volvés nuevamente a tus notas y a la videoclase o sea videoclase en 2x por 2 espérame un segundito ahora vamos con los entonces esto sería más o menos ahí está ¿se entiende esto? y si te da el tiempo volvés a a ver tus notas si vos tenés cuatro veces repaso un tema es poco probable que necesites otro recurso ahora vos podés implementar recursos acá por ejemplo un buen un buen un buen ejemplo es mapas conceptuales vos ¿a qué le llamás mapas conceptuales? a ver por ejemplo tengo uno que es de las articulaciones bueno del drenaje linfático del miembro superior y es como que tengo un dibujo y tengo anotaciones puntuales bien cuando vos haces un mapa conceptual decime cuando vos haces un mapa conceptual te lleva tiempo los mapas conceptuales llevan tiempo y uno normalmente los quiere hacer visualmente atractivos no es que hace palito vos le dedicas mucho tiempo más o menos sí porque por ejemplo el de drenaje venoso estuve como media hora ok supongamos no es el tema pero supongamos que hoy era drenaje venoso de miembro superior viste los videos y planteaste las preguntas y fuiste tomando notas yo te diría que acá no hagas mapa conceptual ok porque tenés que ver todos los videos la primera vez no en el repaso no tenés que ver los videos con tus notas podías hacer un mapa conceptual ¿se entiende? pero después de haber visto todos los temas o sea te lo explico bien por ejemplo el día de hoy tenías que repasar todos lo que hiciste estos días que es un montón entonces vos no parás en el primer día supongamos que ahora que no te ahora que no no sé ahí va supongamos que estamos en el día número estamos haciendo el repaso del número 23 ¿me seguís hasta ahí? sí es tu segundo repaso este es el momento del segundo repaso para hacer el mapa conceptual no vos haces el repaso de todo cumplís con todo después pasás a los temas nuevos de todo y el tiempo que te sobra o sea ya hiciste todo y el tiempo que te sobra vos agarrás bueno voy a hacer un mapa conceptual de tal tema ¿se entiende? sí o sea no es que vos agarrás y decís bueno yo voy a repasar los temas vamos de nuevo el día de hoy que tenías que haber hecho tenías que haber hecho tu tercer repaso y que en ese repaso hago el mapa conceptual no vos haces todo lo que tenés que hacer en el día y en el día elegís uno o dos temas porque no te va a dar el día completo para hacer mapa conceptual de absolutamente todo entonces elegís dos o un tema y lo vas haciendo de a poquitito después de haber hecho todo ¿se entiende lo que digo? sí ok ¿cuántos mapas conceptuales haces? ¿has hecho más o menos? bueno tengo de drenaje linfático de drenaje venoso también tengo no lo encuentro ah sí tengo el de la irrigación del miembro superior muy bien esos mapas conceptuales los tenés que tener a mano porque es muy bueno es un elemento que rápidamente lo ves y ya te das cuenta de la información que pusiste ahí es un buen recurso pero después de haber hecho todo lo del día ok está bien tener un mapa conceptual de algunos temas y cuando vos tengas tu examen en la parte oral cuando te pregunten va a ser un recurso tuyo porque como el mapa conceptual lo hiciste vos y más o menos lo tenés en la cabeza por ejemplo arterias de miembro superior es una forma de integrar varios temas en uno está bueno lo que hiciste pero no vayas a interrumpir el flujo del día por hacer un mapa conceptual porque corres el riesgo de no terminar todo ¿se entiende lo que estoy diciendo? bueno justamente que tocaste el tema oral yo hasta ahora no me anoté para que me tomen y creo que es algo que me falta ahora me voy a fijar entonces bien vamos a fijarnos en tus notas en tu registro más o menos vamos a ver acá acá está perfecto entonces me figura que en las las tres primeras semanas no notaste nada o sea el día 15 no tenés nada de notar recién empezaste a notar el día 16 17 ¿me seguís no? con lo que te estoy diciendo sí, sí bien del día 16 al día 26 hoy no notaste nada todavía pero en la primera semana que notaste o sea la semana del 16 no la semana pasada sino la anterior hubo un solo día que pusiste ausente o sea hubo un día que no estudiaste pero después tuviste 50 50 80 100 ¿qué significa 50 para vos? haber hecho el 50 le vi los temas de repaso ok perfecto o sea que el día mirá lo bueno que es tener registro de las cosas mirá el día 16 mirá el día 16 que sería cátedra 3 día 16 este día este día vos consideraste que hiciste el 50% ¿cierto? sí bien ¿qué significa haber hecho el 50%? vos decís que solamente viste los temas de repaso ¿verdad? ok o sea que estos temas no los viste como temas nuevos nuevos no igual yo estudio los sábados y creo que ahí vi eso ok está bien o lo pudiste haber visto al día siguiente porque al día siguiente se repasaba esto eso lo vas acomodando vos lo que es importante es saber que el día 16 y el día 17 a ver el día 16 y el día 17 cumpliste el 50-50% el 18 el día 18 es el miércoles ¿pasó algo en concreto? sí ¿qué día fue? no me acuerdo miércoles el primer miércoles que estuviste anotando que sería miércoles a ver sería el día 18 21 12 de abril sí cursé ok está bien cursé anatomía y biología entonces como estaba tuve toda la tarde y noche en la facultad perfecto perfecto o sea que ese día si por ejemplo vos lo cambiás por otro día no sé el sábado si querés o el domingo el día que vos quieras o lo repartís entre el miércoles entre el jueves y el martes eso lo vas viendo vos pero bueno entonces es lógico que tengas siempre ese día ausente 80 y 100 el viernes el viernes el día 20 o sea este día 20 tuviste el 7 te pusiste al 100% acá llegaste con todo sí ah pero porque no había temas nuevos así fácil claro claro así fácil bueno está bien está bien bien jugado y el día jueves hiciste 80 pero los días jueves si tenían temas nuevos tampoco sí el día jueves si había temas nuevos y por qué qué significa 80% acá y que por ejemplo temas de repaso todo bien y temas nuevos los vi muy por encima o sea no creo o sea vi el video nada más anoté muy poco y no lo volví o sea no lo vi o sea con anotando ni nada está bien lo viste si vos viste el video y pusiste la máxima atención el tema lo entendiste ahora que lo sepas es otra cosa pero el tema lo entendiste sabes más o menos de qué va el nervio mediano el nervio ocultado el radial el nervio ocultado ahora después la semana que sigue no anotaste nada como pusiste ausente solamente por el registro que veo acá solamente viste el día 22 y el día 25 ¿qué pasó esta semana? no no anoté nada no no me acuerdo pero estudiaste sí sí estuve estudiando ok o sea que no nos sirve esto pero por eso es importante tener el registro es que ayer 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 me conecté al registro sí acá hice 80 del de ayer no 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 perdón el de ayer no el 25 ayer no pusiste nada ah pero ayer sí estudié bueno pero por eso te digo entonces vamos a agregar acá otra cosa sí esta secuencia se entendió ¿verdad? sí perdón esta secuencia se entendió ¿verdad? sí lo entendí muy bien bien entonces lo que sí es importante así como tener esta secuencia de cosas y trabajos encabezados por la videoclase y tener el mapa conceptual como una especie de 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 herramienta podemos decir una herramienta puntual para algunos temas está perfecto sí también también es muy importante que tengas el registro del día de estudio porque si no vos no te das cuenta pero no te vas a pasa el tiempo y después ya se te olvidan las cosas sí yo diría que esto es el más importante de esto antes que hacer mapas conceptuales de repasarlo registrarlo sí poner en la planilla porque si no vos mismo no puedes sustraer por ejemplo ayer acá no pusiste nada entonces nosotros pensamos que no estuviste nada la segunda semana anterior tuviste dos días solamente el martes y el viernes pero el lunes el miércoles y el jueves no hay nada ¿se entiende esto? claro sí si nosotros no tomamos el registro de las cosas no vamos a poder hacer una lectura de una evolución y por ejemplo en este momento no podemos decir qué días deberías darle más énfasis o qué día en particular día de estudio me refiero sí porque tengo una cosa que digo ya está ya está disponible en el registro la fecha de ayer y de hoy porque creo que yo ayer me conecté a la noche para anotar el día y no lo encontré sí, sí está sí está está de 26 al 30 lo puse anoche lo busqué ah ok entonces tal vez yo me conecté antes y dije ah no está me voy claro claro pero sí lo voy a tener en cuenta estaba solamente hasta el 25 pero está bien lo que decís pero después tenés no sé como chorro 100 días que no hay nada así que no es excusa no sí lo sé pero se entiende la importancia de esto porque después cuando empecemos el intensivo vamos a volver a hacer un trabajo pero ya no va a ser tan a ver cómo decirte van a haber momentos en los que vos vas a necesitar saber cuáles son tus puntos flojos y cómo vas a darte cuenta de eso si no lo tenés anotado sí bien entonces el registro es importante sí el registro del tiempo voy a ponerte acá registro del tiempo por tema registro de qué entonces del tiempo por tema me refiero a cuánto tiempo me llevó el tema nuevo cuánto tiempo me llevó el primer repaso cuánto tiempo ¿se entiende? esto es importante porque si yo sé que el tema nuevo me llevó 15 minutos y el repaso me está llevando 15 minutos yo tengo que cortar y pasar al siguiente tema ¿por qué? porque en el segundo repaso también me va a llevar 5 minutos o sea tengo que saber cortar el tema y dejarlo pendiente para el segundo repaso y acá tengo que volver a cortar para hacer el tercer repaso ¿se entiende lo que digo? sí entonces si yo simplemente arranco y empiezo a estudiar estudiar un tema y no tengo el tiempo y ni el control del mismo se me va el tiempo y al final es normal que no llegue y me voy a poner un 50% o 30% porque no estoy teniendo el control del tiempo del tiempo por tema y de la planilla ¿sí? vamos a poner planilla porcentaje por día bien y vamos a ver el otro registro que serían las evaluaciones vos me dijiste que no ninguna 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 no es que las tengo pendiente están en el chat ¿verdad? sí pero ya no y yo las puedo hacer sí está bien está bien yo entiendo las puedo hacer todavía o no las podés hacer pero ya no tiene lógica ya las revisamos las evaluaciones las tenés que hacer el día que las sacamos por ejemplo el día martes el día registro de las evaluaciones ok ¿por qué te digo esto? por ejemplo evaluaciones vos en este momento no tenés notas ¿estás en la planilla? no 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 me anoté bueno si yo me fijo acá la primera semana todos tienen una dos tres notas la segunda semana otras tres notas o sea ya llevan seis notas si vos no tenés registro de cómo te está yendo vos te podés autoengañar y sentir que estás haciendo bien las cosas pero si no te estás evaluando ¿cómo sabes que estás haciendo bien las cosas o mal? más allá de la cursada y más allá de la sensación porque esto no deja de ser una sensación porque nadie te dijo tenés un siete en el primer TP entonces yo te diría que las evaluaciones las dejes de patear y las tenés que hacer ahora no ahora porque ya no importan las que no hiciste las que hagas de acá en adelante es normal y es una cosa que nos pasa yo creo que nos pasó a todos en su momento esto de pensar que más adelante lo vas a hacer que más adelante vas a estar más mejor preparada que más adelante a todos nos pasa a todos nos pasa porque creemos como que y es natural es normal que nosotros pensamos que somos estudiantes y somos profesores ¿por qué te digo que somos estudiantes? porque estudiamos y porque te digo que somos profesores porque pensamos que sabemos cómo estamos y la realidad es que vos no sabés cómo estás vos en este momento no tenés ninguna nota lo único que tenés es una sensación que te da la sensación de que sacaste un siete pero no sabés si estás bien o estás mal ¿me seguís? sí cuando vos sabés que estás bien o que estás mal cuando alguien externamente viene y te califica yo sé que es un bajón que te digan te sacaste un uno te sacaste un cero o capaz que no capaz te dicen sacaste un cuatro te sacaste un cinco te sacaste un diez vos tenés una idea de cómo te va a ir pero no sabés cómo te va a ir porque no sos súper poderosa de decir soy alumno y soy profesora no de hecho en las empresas es lo que se dice una auditoría externa o sea está este concepto de que alguien te audite tu conocimiento es importante y se usa y es necesario que sea algo externo a vos porque vos estás empantanada en tu realidad que puede ser algo muy cercano a lo que alguien pueda externamente decirte o puede ser algo completamente distinto y esa realidad la necesitamos ver antes de que rindas tu primer examen ¿se entiende? sí entonces conclusión no patear las evaluaciones porque no las vas a hacer las que no hiciste ya está no las vas a hacer esta semana ¿publicaste una? o todavía no no las evaluaciones las evaluaciones son los días miércoles miércoles y viernes perfecto y los orales son los sábados estas son las evaluaciones sí las podés hacer las evaluaciones y orales son los sábados sí creo que eso es lo que me falta realmente para para poder si vos decís espérame que vamos a dejar esto está mal bien entonces ¿tenés que tener un registro de las evaluaciones? sí obviamente primero tenés que evaluarte antes de registrar algo las evaluaciones teóricas esas que yo les subo como si fuese un bot arriba en el telegram son los miércoles y los viernes las podés hacer durante las 24 horas del miércoles el miércoles a la mañana la idea es que lo hagan yo lo saco siempre a la noche pero pueden hacerlo jueves pero entre el miércoles y el jueves y el viernes lo pueden hacer el viernes sábado domingo no pasa nada pero tienen que hacerlo entre dos a tres días más o menos y los orales son los sábados no tenés notas esta semana trata de meterle a esto esto quizás sea más importante que las otras cosas porque vos no sabés cómo estás ponele que te sacás un cero que puede ser porque no sabemos la conversación la conversación que hubiéramos tenido ahora hubiese sido completamente diferente si teníamos el registro al menos de dos semanas de notas o sea dos teóricos y un oral o cuatro teóricos y dos orales pero como no tenemos ese registro no podemos sacar conclusiones así que es muy importante en el intensivo también lo vamos a trabajar y si ya tenés esas cosas hechas digamos con nota con número eso ayuda un montón dijimos de los mapas conceptuales que era un buen recurso pero que no te vaya a interrumpir el flujo de tu día de estudio si ponerlo al final porque es algo lindo de hacer un mapa conceptual por ahí cuando estás más cansado cuando vos decís ya terminé todo ahora voy a hacer esto que es más un poco más más de tu como que tenés que estar enfocada no te va a dar claro no te va a dar sueño tenés que hacer cosas entonces es más es más lúdico digamos y cuando decís libro en un momento dijiste que tenías un apunte yo sinceramente no he encontrado un apunte que sea mejor que el libro a qué me refiero con que sea mejor que el libro si vos te pones a leer el libro como si fuese un cuentito como acá les puse lectura del libro esto está en el tercer repaso o sea que acá el tema lo entendiste en el segundo repaso ya el tema está buscando una información y acá ya está leyendo pero el tema esta lectura es más más amplia del libro si vos entendiste esto entendés que la información que vos vas a buscar en un apunte es recontra sesgada la información la tenés que ir a buscar un libro ahora y la lectura de un libro es mucho más completa y es mucho más es la palabra completa y más rápida que la de un apunte yo todavía no he leído ningún apunte que tenga más información que el libro y lo que vos necesitas no es porque ¿por qué no te digo no entonces lee tus notas acá y quédate con tus notas acá no tiene sentido ¿por qué leerías el libro? porque querés más información si no no tiene sentido entonces el apunte lo que hace es quitarte un montón de contenido y decirte esto 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 es lo que tienes que saber y eso lo tenés el primer día ¿me explico? porque cuando viste la videoclase ahí ya tenés claro lo grande que tienes que saber entonces como que pierdes propósito siempre tu fuente tiene que ser un libro en tu caso en tu caso el rubier es un buen texto en la tarjeta también es otro buen texto quizás en la tarjeta un poco más ordenado que el rubier pero puedes tomar uno o el otro ¿qué me decías? ¿te acordabas? ¿qué cosa? que por ejemplo yo tuve un tema que fue radio justamente ayer lo hice ah perfecto y me acuerdo lo podemos ver bien ¿lo terminaste ya? me falta intermedio y para el número y para el 10 yo les dije que solamente hagan el básico por ahora solamente el básico está bien bien a vos te tocó este tema perfecto entonces antes de pasar a este tema porque nos van a tomar un tiempito revisarlo pero esto ¿se entendió más o menos? sí se entendió perfecto ok mira mañana vos cursás tenés tu segundo TP vas y esta nota que te pongas sea un 6 sea un 4 sea un 2 no es tan operativa tan tan importante a lo que vos podés trabajar con esa nota que las evaluaciones que tengas acá porque esta nota la estás poniendo vos y puede que justo el docente hable de cosas que vos sabés acá es más como es un oral y dos teóricos son más temas son muchos más temas que estás poniendo en juego bueno y otra cosita antes de pasar a repasar lo del radio algo más que vos digas acá que te gustaría ver o pensar o charlar o algún comentario algún algo no la verdad estoy muy feliz por la llamada que estamos teniendo porque me quedan muy claros los objetivos que tengo que hacer me ordenó muchísimo así que nada bien entonces hoy por ejemplo tuviste repasos temas nuevos repasos 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 el vivo ¿lo viste? no bueno ¿este vivo lo viste alguna vez? bueno está bien ¿lo viste alguna vez? este no no creo que nunca lo vi bueno porque los vivos en sí nunca los he visto o sea vi en los primeros obvio pero ese creo que no bueno cuando lo veas no te pongas a notar o sea ponete en modo estoy escuchando y estoy poniendo atención ¿sí? si es que hay alguna contradicción algo que vos decís yo lo aprendí de forma diferente o entendí otra cosa y sí pero que fluya o sea no te vas a poner a escribir lo que dice acá ponerlo en automático trata de ponerle atención porque son vivos entonces ya no son 10 minutos o 5 minutos sino son una hora o por ahí un poquito más de vivo ¿sí? dale y los temas nuevos de hoy ¿los viste? vi solamente músculos y ahora iba a ver porque me faltó porque me puse a estudiar biología tengo que ver articulaciones en un rato y ahí completó mi día ok supongamos que este te llevó no sé una hora sí no porque no lo habías visto si ponele que te haya llevado una hora entre el resto o sea qué es lo que vos tendrías que hacer al principio antes de arrancar todo el día lo primero que vos tendrías que decir hoy cuánto tiempo voy a estudiar porque vos los miércoles no estudias todo el día vas a cursar entonces el día de hoy lo que tuviste que haber hecho es cuánto tiempo voy a estudiar hoy hoy voy a estudiar tres horas dos horas cuatro horas ocho horas voy a estudiar cuatro horas en la mañana cuatro horas a la tarde y en función de eso 50% de tu tiempo tendría que estar puesto en temas de repaso y 50% de tu tiempo en temas nuevos ok ¿se entiende lo que digo? sí siempre eso ahora si vos me decís no llego con el tiempo que tengo si yo digo hoy tengo cuatro horas solamente no llego a ver todos los repasos de todo esto en dos horas entonces ahí vos elegís ¿qué es lo que elegís? los días que estuviste más flojo por eso te digo que es importante tener un registro supongamos que hoy tenés solamente dos horas cuatro horas entonces dos horas acá y dos horas acá dos horas a la mañana dos horas a la noche bien esto ya sabés lo que es así que lo sabés lo tenés sabés que lo que es tenés que hacer los videos y no tomar tanto tiempo en notas pero esto se ve en una hora a ver si querés lo vemos pero esto serían músculos del músculo medial que sería alta eran músculos no L7 creo que ah sí son los mediales porque ayer vimos posterior y lateral no posterior y anterior medial sería esto ponele que 2 4 10 15 20 25 30 35 ponele que sean 35 minutos todo esto y vos tenés solamente dos horas suponiendo el otro tema era complejo articular de la rodilla que está acá ya tenés 35 minutos más 1 3 10 15 20 minutos o sea que como mucho entre este 15 y el otro 30 tenés una hora de video ok entonces si vos hoy que no es tu caso pero si hoy tenías solamente dos horas para estudiar sabés que acá tenés una hora entonces vos podrías decir que acá tenés tres horas podrías hacerlo pero supongamos que no supongamos que de video tenés dos horas entonces en tiempo de video tenés una hora como mucho porque vimos que era 45 minutos pero ponganle una hora entre que no entre que me paro tomo mate y no sé qué no sé qué bueno ponerle dos horas llegas de contra llegas a ver los temas nuevos y en dos horas sería el problema de ver todos los temas de repaso porque son varios entonces lo que vos tenés que darle prioridad acá es a repasar los temas que vos sabés que ese día estuviste floja ¿cómo sabés eso? yéndote a la planilla y dándote cuenta qué días no completaste el porcentaje de de completo ¿se entiende? sí entonces de estos cuatro días creo que no tenés registro de ninguno del primer día del primer día no del 26 tampoco fue ayer el 23 el 23 sí tenés registro a ver el 23 no tampoco y el 16 el 16 es el único que tenés registro que tenés un 50% por eso es importante tener registro los días ok porque si vos tendrías registro de todos tendría la posibilidad ahora de decidir bueno este vivo dura una hora entonces lo veo en 2x son ponerle 30 minutos y voy a elegir 2 de los temas de los días más flojitos que tuve y ahí lo vas haciendo no vas a alcanzar nunca al menos que estés muy 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 que fluya muy bien este circuito de trabajo pero si vos haces todo 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 vas a poder hacer esto pero a veces no vas a poder porque no llegás o porque el repaso 2 no lo hiciste por eso es importante que vos vayas registrando el tiempo y el número de repaso que le estás dando ese tiempo ¿se entiende más o menos lo que digo? sí ¿cuándo vas a poder hacer efectivo todo esto? ahora se lo vas a poder aplicar a los temas que viste hoy más o menos podés estimar cuánto tiempo te llevó cada cosa y a los temas que siguen o sea todo lo que sigue no vas a poder tener un registro así exacto exacto de todo lo que ya pasó porque ya pasó pero en el intensivo vas a obtener una chance como para volver a ver bueno y para terminar entonces veamos esto está perfecto está ordenado hay mucha información por ejemplo esto lo vamos a ver igual en el intensivo pero dice el hueso es largo ubicado lateralmente al cúbito entre el cúbito y el número y el capo está bien esa es la ubicación entonces todo lo que escribas acá responde a una pregunta por ejemplo es un hueso largo ¿qué sería eso? voy a escribir después vos bien eso yo pondría acá entonces clasificación ¿se entiende lo que digo? sí entiendo que esta información vos la sacaste de un libro entonces cuando empezás el trabajo estaría bueno que lo escribas acá y cuando terminaste esto lo escribiste vos sí esto lo puse era media hora pero no no lo pude corregir bueno pones nao y pasa si no lo pones acá y lo editás pero no importa eso es para que vos te des un cuenta bien entonces clasificación es un hueso largo ubicación ¿se entiende lo que hago? sí eso voy a sacarlo todo para que lo hagas vos pero todo lo que pongas en básico tiene que responder una pregunta por ejemplo ok perfecto no quiero que pongas la pregunta pero pone clasificación hueso largo ubicación lateralmente al cúbito dos puntos y posee un cuerpo esa sería la forma ¿verdad? que posee un cuerpo con curvatura sí podríamos decir que sí la forma pero ¿qué forma tiene entonces? es una forma cóncava o esta no es la forma esta no es la forma acá dice características podría poner características dos puntos posee un cuerpo una curva pero esta no es la forma cuando vos decís forma te referís a una forma en partícula por ejemplo la escápula tiene forma triangular tal cosa tal forma en este caso vos podrías preguntarte forma dos puntos y no la encontrás en el rubiel y por ahí la buscas en otro libro no ahora pero más adelante quizás podés hacerlo cara anterior tiene una tuberosidad del radio inserción está perfecto que haya separado cada una de las cosas claro pero nuevamente sí decimos no no decime vos que la cara anterior por ejemplo dijiste tiene una tuberosidad del radio inserción en el músculo flexor entonces yo pondría acá características o accidentes dos puntos tuberosidad del radio inserciones musculares dos puntos músculo flexor del carbo flexor muscular músculo coronador y así te das cuenta por ejemplo si yo pongo acá accidentes accidentes dos puntos orígenes orígenes musculares dos puntos inserción ¿sabes cuál es la diferencia entre una inserción y un origen? la origen muscular la inserción distal es o sea origen e inserción distal ¿no? o me estoy confundiendo origen es inserción próxima no, es al revés origen es inserción proximal inserción muscular la inserción distal ok claro entonces vos acá sabes que todas las caras pueden tener esto entonces vos acá lo vas completando esta tiene esta tuberosidad del radio ¿dónde la pondrías? en accidente músculo flexor del pulgar ¿dónde lo pondrías? ¿en origen o en inserción? ah entonces ahí vos te empezás a está perfecto acá dice inserción pero yo no sé si vos acá estabas dándote cuenta que era el origen o la inserción ok entonces en este trabajo que vos estás haciendo te vas a dar cuenta que hay información que está en el libro y otra información que está en el texto pero en otra parte o por ahí no es tan importante pero eso lo vas a ir viendo y ponele que pones estos tres aspectos en la otra cara porque si decís estos aspectos de la cara vamos a poner los mismos aspectos de la otra cara y por ahí no tenés accidentes en la cara posterior entonces lo dejas blanco y eso esa información que te falta decís ah ok solamente tengo accidentes en la cara anterior esa conclusión no la sacabas si no estabas trabajando de esta forma ¿me explico? exacto sí ya lo entendí entonces vos reestructuras la información claro es como que es más concreto ¿verdad? lo vas directo a sí sí pero que vos le estás dando un orden estás reestructurando la información que te está dando el libro y eso te permite entender de forma más concreta y más específica cada cosa que va diciendo el texto por ejemplo lo que pusimos acá en dos párrafos nos dimos cuenta que acá tenemos tres respuestas por ejemplo yo te puedo preguntar decime alguna característica de su forma en cuanto al radio bueno tiene una curvatura concava medial anteriormente y aumenta el volumen superior e inferior y presenta tres caras y tres bordes decime cuál es la forma del radio la verdad que el rubier no me dice una forma pero es medio alargado tiene forma larga no es que tiene una forma concretamente de algo ah perfecto decirme cuál es la clasificación del hueso radio bueno la clasificación que da el rubier sobre el radio es un hueso largo porque predomina un diámetro sobre sus otros diámetros perfecto y dónde ubicas al radio bueno el radio está ubicado entre el capítulo del número y el car ya entiendes y acá ya tienes tres comprensiones diferentes a simplemente el texto esto sale con el tiempo yo veo mucha información acá pero después lo vamos a ir separando la idea es que vayamos trabajando esto en el intensivo para que ustedes logren darse cuenta qué es lo básico y qué es lo intermedio y lo avanzado un ejemplo a ver borda anterior inserción en su parte superior de la cabeza radial del músculo flexioso superficial de los dedos yo esto de las inserciones en las partes del hueso del radio en particular pondría todas acá salvo la del supinador y la del pronador redondo o sea en básico esto es una yo te diría del radio qué inserciones tendrías puestas en este sector de básico inserción del supinador e inserción del pronador redondo el resto de inserciones lo pondría en intermedio por ejemplo el músculo flexor del carpo el músculo flexor del carpo acá porque se pusiste dos veces músculo flexor del carpo no me di cuenta cuando lo confié ok esas cositas se te van a ir o sea cuando lo haces de la forma que te digo se te va aclarando un poco el sistema acá el pronador cuadrado también lo pondría acá o sea son cosas que no se suelen preguntar tanto pero eso lo vamos a ir trabajando con el team sí justamente sentía eso que había cosas que tenía que poner en intermedio pero como que todavía no lograba identificarme qué es básico y qué es intermedio bueno por ejemplo clasificación acá sí cara anterior yo pondría acá cara anterior y pondría acá en cara anterior pondría dos puntos así tal cual pero tiene una tuberosidad de días accidentes inserciones tiene una tuberosidad del radio esto lo dejaría acá inserción de músculo flexor las inserciones de todos estos los pondría acá ok el pronador redondo acá porque no está en el borde no a ver inserción no pusiste la inserción del pronador redondo no no está en la cara de la cara acá está acá está yo te diría estos dos son los músculos que tienen más relevancia en su inserción porque hacen a la pronosupinación pero el resto de características por ejemplo esto lo pondría acá dejaría escrito cara anterior acá pero el resto de cosas la pondría acá salvo la tuberosidad del radio que lo pondría acá voy a borrar todo así pero esta tuberosidad real lo dejaría acá lo pondría acá etc y lo vas haciendo así obviamente no pretendo que hagas esto con todos los temas porque esto es solamente en el radio ponerle que te dicen o si ahora ya lo terminaste consideras que ya lo terminaste está bien me pedís otro tema y te doy otro tema la idea es que hagan un hueso una articulación un espacio topográfico y así ir avanzando pero normalmente uno tiene que llevar un tema preparado el radio podría ser tranquilamente un tema sí ponerle que vos decís ¿tenés preparado un tema? sí, el radio bueno, a ver qué me puede decir el radio o que te diga ponerle que el docente te dice pero es muy fácil el radio no, yo lo sé muy bien el radio tienes que decirle bueno, el radio se entiende porque lo trabajaste y la información la estructuraste tan bien que ya tenés un conocimiento mucho más profundo que una simple lectura sí bueno nos estamos terminando el tiempo ¿alguna otra consulta? bueno no sé si es una consulta pero es que le tengo mucho terror a los orales es como que el año el año pasado cuando rendí la primera la parte práctica era un choice y me fue muy bien me saqué un 10 y cuando llegué a la parte oral me acuerdo que me preguntaron nervio mediano y lo dije medio flojito y me preguntó fosapoplitia y lo dije al revés y me mandaron a repechaje y bueno ahí me sí ¿vos considerás que no sabías esos temas? no yo considero que no sabía cómo expresarme que es como que lo quise decir todo y lo terminé diciendo al revés y cuando me preguntaban algo puntual como estaba desordenada no sabía cómo responderle ok entonces lo que yo te sugiero sí es que la única forma en que vos puedas mejorar los orales es que participe de los orales no solamente tomando sino también evaluando para que te des cuenta este sábado voy a ir bueno este sábado tenés que hacerlo primera cosa y segunda cosa tenés que exponerte a las dos situaciones tomar y evaluar ¿por qué es importante tomar? porque ahí te das cuenta de la importancia de escuchar al otro y darte cuenta que a veces se repite o a veces dice información que no le preguntaste escuchar al otro inclusive te aporta mucho más en tu oral que vos dando el oral pero también es importante dar el oral porque ahí controlas con nervios te das cuenta que hay que respirar ahí te vas a dar cuenta pero no hay otra forma de mejorar un oral que no haciendo orales así que eso lo tenés que enfrentar y tenés tiempo hasta ahora hemos hecho ¿cuántos orales? a ver hemos tenido uno dos tres cuatro orales yo creo que vamos a llegar a hacer o por lo menos cinco orales más ya tenemos este sábado así que antes del jueves te anotás y ya participas de eso ¿dale? dale sí bueno nos estamos viendo espero que te hayas ha sido útil seguramente esto lo suba para que lo seguramente esto lo suba para que lo escuchen tus compañeros que seguramente alguno más de uno de una van a tener similares inquietudes dale nos vemos muchas gracias chau